Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y vamos a continuar con King Narsur, este juego que cuando comenzamos el capítulo, en el primer capítulo estuvimos dándole ya un poquito y que tenemos que continuar despejando, despejando lo que es esta ciudad medio fantasma llena de zombies y de la cual nos queda simplemente que despejar el puente, el otro puente. Había otra zona que no quería que nos enfrentáramos, pero tarde o temprano me gustaría ver, así que bueno, le iremos echando un vistacito, por ahí encontré una joya, luego la veremos, voy a ver si hay algo más que limpiar por aquí y vamos a continuar con la aventura. Si no visteis el capítulo anterior, os dejaré ahora después una etiqueta, pero ya podéis ver de que, bueno, hemos empezado a hacer nuestro, por así decir, nuestro pelotón, tenemos aquí cuatro, bueno, a cuatro compañeros y nuestro personaje principal, Sid Mordred, o como se pronuncia exactamente, pues ya sabéis que soy un poco manco a la hora de pronunciar, pero bueno. Miro este castillo y no siento más que ira, se ha convertido en una cloaca de muerte, mientras yo hallaba inmenso en mi fatídico sueño. Vale, amiga, no sé qué leche hablas, pero vale. Aquí hay una fogata, podríamos descansar, tío. Vale, aquí voy a curarme salud, que algunos ya estaban tocaditos, me va a venir genial. Vale, chicos, lo he dicho, os dejo por aquí una etiqueta y voy a continuar con esta batalla contra los no muertos, ¿vale? Aquí libramos nuestras batallas, vale, pues vamos allá, vamos a por el puente. Ese maldito santuario está atrayendo a los muertos, ¿destruidlo? Pues sí, ahí ve a uno levantarse. A ver, de momento no está siendo complicado, pero tampoco he llevado mucho tiempo de partida, ¿vale? De todas formas, hay un modo road like que, por lo visto, lo complica bastante, porque si pierde un personaje, lo pierdes para siempre y demás. De momento yo voy a ver si, poquito a poco, vamos en este modo y ya luego ya veremos el tema road like. A ver, esto no me vale. Vamos a andar un poquito, vamos a guardar los puntos. Esta se va a quedar aquí. Pero aquí va a disparar allí. Vale, buena esa. No, no te quedes. Tú quédate mirando para adelante. Date quieto. Vale, tú estás listo, pues para adelante. Igualmente. Todo ir andando lo que podáis. Y vamos a ir guardando puntos, ¿vale? Vamos a ir reservando los puntos de todos, menos de la arquera que ya la ha usado, ¿vale? Y que se acerquen ellos. Así nosotros vamos a poder contestar. Este parece más fuerte, ¿eh? Esa no, esa parece un mierdecilla y medio muerto. Lo de las ballestas me preocupan un poco porque son más dañinos. A lo tonto, a lo tonto, ¿vale? Vale. Ataque. Uh, pues este va a aguantar un par de golpes, ¿eh? Por lo que veo. Tú te vas a acercar aquí, que parece que pegas más fuerte. Eso es. Y tú te vienes a por este de aquí. Buena esa. Arquerilla. Pégale fuego. No lo puedo pegar al de atrás, tío. Bueno, pues ve que me ando a ese. A el amusador este. Mientras tanto, pues dispararle al chiquitín también. Que se venga más herido, eso es. Y como no me fío de esta gente. Es que tampoco puedo hacer nada, ¿vale? Ah, tenemos que rematar, tío. Eso es otra. Que esta gente hay que rematarla, tío. Que no me acordaba ya. Vale, uno rematado. Vamos a pasar el turno. Sigue sacando bichos, ¿eh? Tengo que ir acercándome porque eso sigue despertando a criaturas. Sabía que iba a dispararle a la arquera porque es la que menos protección tiene de armadura. Pero este me da un poco de... No sé. Me da un poquito ahí como de respeto, ¿eh? Remátalo. No quiero que me siga pegando de lejos, ¿vale? Tú vas a usar uno con este y el otro allí. Buena. Tú vas a rematar. Acercarte aquí y no vas a poder pegar de nuevo, entiendo. Odio tener que acercar este porque ¿sabes lo que va a pasar? Me va a pegar el arquero, tío. Y este no es muy fuerte. Ah, no llego, tío. Bueno, pues, vamos a acercarnos lo máximo. Vamos a ir adelantando. Porque tiene más armadurilla y demás. Nos vamos a ir adelantando. Guardemos algunos puntos aquí. Vale, en este turno... Ese lo voy a rematar con el arquero. Buena. Buena esa arquerita. Vamos a ir acercándonos para allá. Tú... ¿No puedes rematar? Vale, pues nada. Quédate ahí y después lo rematamos. Por tu camelón, claro que sí, amigo. Uh, este tiene bastantes pasos. Vamos a por este. Amiguete. Tú no lo vas a contar. Siguen saliendo y saliendo y saliendo, tío. Y van saliendo más y más. Más criaturas. Vale. Vamos a ir. Nos tenemos que ir acercando poco a poco hasta que acabemos con ellos. Te voy a poner tú más cerca por si te disparan. Te disparen a ti. Hostia, que me... Hostia, que no he... No he rematado a este, tío. Y se va a despertar, como sigue así. No sé si en el próximo turno se levanta, ¿eh? Uf, pues eso no me he dado cuenta yo. Mierda. Y la he dejado solo con el arquero, tío. Es que soy... No me he dado cuenta, tío. La he dejado ahí sola. Me va a matar la arquera, tío. Me va a matar la arquera, macho. Buah, y es que la arquera a este no le hace nada. ¡No! Vale, está quitando vida, ¿eh? Cuidado. Vale, tú remátalo y el otro compi que vaya a ayudar allí abajo. Esta vez no cometamos el mismo error. Vale. Ahora no podemos cometer el mismo error porque es una locura, tío. Me he dejado el escaramuzador, uno de los más duros, y me lo dejo sin rematar, tío. Hostias. ¿Quién me ha roto, tío? El arma, creo. Pégale. Vuelve a pegarle. No tiene más. No pasa nada. Le mátalo a ver si puedes. Así me gusta, amiga. Estoy que voy a acabar con esto. Estoy que voy a acabar con esto. De una vez por todas. Vale. Así me gusta. Los muertos no se tendrán nunca, ni nosotros tampoco. ¡Adelante! ¡Ok! ¡Vamos para allá! Pero a ver si encontramos algo por el camino, tío. Que recoger. Es la idea, macho. A ver quién hay por aquí. No hay nada, tío. Esto está... Está todo desierto, macho. Ahora que el castillo está limpio, hemos de tratar el destino del puente. Veo que creéis que habéis ganado este puente, Sirvalin. Puede que tu hermano tenga algo que decir al respecto. Soy el legítimo heredero, al fuera de la voluntad de nuestro padre. ¿Puedo contar con vos, caballero de mi tabla redonda? ¿Cómo caballero de mi tabla redonda? Me debe servir a un rey justo. Veo que creéis que os habéis ganado el puente, Sirvalin. Yo soy quien está conteniendo la sota de la oscuridad, no mi hermano. He pagado esta tierra con mucha sangre. Por lo que veo, habríais perdido vuestras tierras sin mí. Al diablo con vos, mostradme a alguien que pudiera haberlo hecho mejor. Sabéis muy bien que podríais usar mis servicios. Como caballero, aceptaré vuestra decisión, cualquiera que ésta sea. ¿Vale? Os sugiero que evaluéis detenidamente vuestro siguiente paso. A ver, me gusta este como pega, pero este es más duro, tío. Oye, me quedo intermedio, pero entonces no voy a... Soy fiel a mi palabra, aceptaré vuestra decisión. Estoy cometiendo un error, pero no me dejáis otra alternativa. No tengo motivos para quedarme aquí. Lo haremos a vuestra manera. Vale, irse a la leche. No me quedo... Ah, no, se vienen conmigo. Ah, al final me he quedado con los dos, ¿no? Soy el puto amo. Es que aquí manda mi... Bueno, que diga mi caballero. Aquí gana que manda mi caballero. Y se hace lo que diga. Vale, casi 500 pavos. 500 recursos para construir. Pedir la habilidad de la resistencia al debilitamiento físico de los héroes. Sufrir daño o reduzca vitalidad es un problema grave, ya que puede provocar heridas duraderas e incluso la muerte. Después de cada misión se restablecen los puntos de golpe y la armadura. Pero deberás tratar daño de vitalidad en hospitales de Camelot. Para eso hice el hospital. No quiero cambiar la dificultad. Durante el tratamiento gratuito se restablecerá el 20% de vitalidad máxima de héroes cada misión completada. Pero los héroes de tratamiento deben permanecer en el hospital. También después de curar la vitalidad de tu héroe es un solo turno el cambio de una gran cantidad de oro. Amiga. Sí, la quiero tratar. Quiero curar a Lady. A ver. Tengo aquí... Este arma... Nada, no me vale para ti. Pero sí te puedo subir de nivel. Carga con escudo. Supervisión. El daño recibido de los ataques de vigilancia por ataque oportuno se reduce un 30%. Es el 10% más de daño de arma. Mantén pulsado de izquierda del ratón para prender. No, voy a prender la habilidad esta, ¿vale? Ya luego ya veremos. Espérate, que no he mirado armaduras y demás. Más 11, me da menos 11 de vida. Este es que creo que es para arquero. Ahora lo miraremos, ¿vale? Este me da lo mismo, es la que tengo. Y esta que brilla me da 30. Pero me quita un punto, ¿eh? De habilidad. Pero, cuño, es que protege 30. Tiene mucho mejor armadura. Y el anillo. Anillo de duero de ojo de águila. Más 2 de daño en duelo. Más 1 de perfección. Vamos a equiparlo. Este tiene golpe mortal. Implique 160 de daño en arma a un enemigo adyacente, pero con un 20% de destrucción de armadura. Y cada punto de armadura sobre el objetivo reduce el daño causado en 3 puntos adicionales. Vale. De alguna manera la vamos a poner. Las armas son peores que las que tengo. En principio. Las armaduras... Bueno, algunas eran mejores, ¿eh? Este me da 5 de vitalidad. Y este me da armadura irrompible. Como este va a ser tanque, se la voy a poner. A la arquera le debería poner esto, pero le pierde vida, ¿eh? Recupera 2 de vitalidad bebiendo pociones. Solo para tirador o arcanista. Claro, me da 2 de armadura, que no tengo ninguna, ¿eh? Me quita 2 de vida. Pero ganó 2 en armadura, que esta no tenía armadura. Y este tiene todavía puntos disponibles. Pero es solo uno, ¿eh? No lo puedo asignar. Ah, sí. Le puedo poner el golpe de desgarrador. Vamos a ponerle hemorragia a este. Es que vamos aprendiendo poquito a poco, gente. Todo lo que quiera ofrecer ayuda por los comentarios es bienvenido. También deciros que en descripción tenéis todos los datos de mis redes, tenéis Twitter, tenéis mi Twitch, mi canal de Twitch, por si queréis visitarme. Podéis haceros mecenas del canal. Si creéis que mi contenido merece la pena y podéis, digamos, ayudar, pues, haciéndose a los mecenas del canal mediante Patreon o como miembro del canal, también lo podéis hacer por ahí. Siempre que podáis permitiroslo y siempre que creáis que el contenido lo merece, será bienvenido y ya sabéis. Bueno, no me enrollo más y toda ayuda es bienvenida. Vamos a ver, aquí este no me vale. Le puedo dar vitalidad, pero tiene la irrompible. Sería tontería cambiarla. Y con este mejoraría más 3D, pero no lo puedo usar. Solo puedo usar los campeones. Vale. En principio vamos bien. Lo que tengo que mirar es si puedo construir algo. Bueno, tengo el mercader. Y tiene un arco aquí bueno. Es que es un arco mejor que el que tengo un pedazo. Lo que pasa es que es caro, ¿eh? Pero siempre podía vender estas armas que parecen una patata. Y sigo sin dinero. Bueno, ya iremos viendo. Esas son las cosas que puedo mejorar, ¿no? Fabricantes de armas, está guay eso. Y en el tema del hospital que puedo mejorar. Expansión, desbloquear el espacio del segundo héroe. Vale, guay. Instrumental médico. El coste de curación de vitalidad se reduce un 10% de los tratamientos. Está guay. Aquí que tenemos. Liderazgo. Desbloquear más dos espacios de héroes adicional en tu lista de héroes. Oye, pues mira, esto podía estar bien. Sé que gastarme dinero tonto, pero bueno, como ahora mismo estamos aprendiendo, todo dinero tonto está bien gastado. Podría haber hecho la torre o cualquier otra cosa, pero bueno, ya. Lo hecho eso está. Lo equipado, equipado está. Nos vamos a buscar la tercera. A ver. Sir Balanza ha unido a la corte. Eso ya lo sabíamos. Sir Barlin también. Aunque pueden traicionarnos por haber hecho lo que hemos hecho. Nuevo evento disponible. Fuego con fuego. Este es el evento, ¿no? O risco óseo. No me queda muy claro. Esto es lo que os decía en los comentarios más de uno de vosotros. Vale. Creo que este es este. Es lo que os comentaba, tío. La arboleda retorcida. Este no lo hemos hecho. Vale. El tema de las misiones de mirar el mapa y elegirlo me parece un poco frío, tío. Es verdad que esto parece muy grande. Muy, muy grande y está bastante interesante. Pero me parece muy fría la transición. Ya haya conversación entre ello y demás. Ahí yo hubiera cambiado la forma, ¿vale? Pero bueno. Creo que vamos a ir a fuego con fuego. Vale. Recompensa aéreos reclutables. Y aquí la arboleda retorcida tiene un coste, ¿vale? Ahora mismo eso no lo puedo hacer. Y el evento que no sé dónde está. Ya me ha salido dos veces pero nunca sé dónde está el evento. Será esto de aquí, ¿no? Porque los saqueadores ya lo hicimos. Ah, no, mira. Espérate, este es el evento, vale. La derrota de los caballeros saqueadores de Kisto fue una dura lección para todos los malhechores que saqueaban las zonas rurales. Pero también me supuso una divertida actividad. Sus últimos secuaces entregaron las armas y ofrecieron su servidumbre. Es a mi grave ve como suplican que se les imponga un castigo. Podría darle una segunda oportunidad reclutándolo pero por otra parte debería satisfacer la sed de venganza de los campesinos para sentar un precedente que sirva para fortalecer mi reino. ¿Qué hacer? ¿Ejecutar a los saqueadores capturados o reclutarlos como secuaces? Ya habrá tiempo para que se haga justicia. En tiempos de necesidad necesitamos todos los soldados disponibles. Venga sacrificalos muertos matalos a de todos ya. Vamos a la secundaria fuego con fuego. Una aldea boscosa construida sobre una antigua ruina lleva semana en absoluto silencio. Ni siquiera los soldados que hemos enviado han logrado regresar. No debería sorprenderme se ha extendido rumores acerca de la maldición ancestral que brota ojo que hace brotar ojos de pared y desata una placa muerto viviente de asuntos requiere nuestra atención pues vamos allá con solo tres héroes si quien dijo miedo yo 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 tengo un poquito para que nos vamos a engañar un poquito me quedo a ver que tenemos es que está todo zombificado está todo podrido está todo podrido está todo podrido me he quedado aquí estaciado viendo las las hojas de volar volando porque hacía como un estaba haciendo una especie de bailecito morir bestia inmunda volver con vuestra hostia no me ha dado tiempo a leerlo pero te voy a ir a director con problemas no llego a ninguno llego al zombie a ver si rector me pondré delante tuya para cubrirte a ver por qué no me sale el cuadriculada para moverme si el balas no se ha movido porque no lo puedo mover porque creo le da a guardar el turno antes de tiempo creo no ataquéis todo así de esto hombre que lo quiero reclutar y lo vais a matar ya me estáis tocando la nariz muchos bichos ahí muchos zombies aquí bueno ya vale ya vale el cachondeo ya vale no buena es así de esto no esperaba menos de ti matemos al primero que pillemos ese mismo no te va a venir aquí mata a uno vamos a ver si le hemos partido lógico ahora te levantas si lo veo oportuno vale no te preocupes puedo aguantar un par de golpes de armadura a eso tengo la armadura hostia cuantas veces me va a pegar no es más que bloqueo tío ya me ha quitado dos armaduras el bicho ese cuántas veces pagan los putos zombies estos no te vayas rata que te estoy ayudando si no me lo llevo a traer no hubiera sido lo mismo este no lo puedo manejar no se maneja solo sigue zombie pegando que todavía me queda que he matado a unos pocos y estoy dando por culo caballeros de la tabla redonda dios todopoderoso ha atendido a mis oraciones perdón si Héctor el que crió al rey Arturo como si fuera su propio hijo si Héctor vale en persona el maestro de las artes arcanas y guardián de secretos que diablo ha pasado aquí se ha liberado una terrible maldición los campesinos en su ignorancia construyeron posilgas sobre el suelo sagrado donde yacen los restos de los héroes y esta maldición ha convertido a la gente en cadáveres andantes así es llegué con soldados pero ya solo quedo yo para luchar contra la oscuridad entonces conduciste a vuestro hombre a la muerte y ahora necesitas más ayuda venga ya no estoy solo unida a nuestra fila hay que purificar esta aldea con fuego y acero en nombre del señor lo haremos en marcha debería haberle dicho que si se ha cargado me alegro de volver a veros padre largo tiempo hace desde que luchamos juntos ah hijo este no es el tipo de reunión que nos merecemos ah que el padre es este eso de aquí por lo menos sepáis mejor lo único que os pido es que no juzguéis mis acciones a la virajera este huele a gato encerrado el Héctor este el Héctor huele a gato encerrado a la plaza mayor ya hemos llegado a Madrid bueno en mi caso hemos llegado ahí a Guadalmar que es donde está la plaza mayor bueno ahora hay que debilitar a ti mismo no guarda puntitos todo el mundo guardando los puntos que ahora nos toca no tú no guardes ya no ya la ha guardado no atacáis al Héctor que me enfado que de zombies tío aquí se atacan a muerte nunca me habéis dicho están muertos que malo eres contando chistes cuántos zombies hay aquí tío vale ya no 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 esto cada vez que viene es una puta broma venga más más fiesta vamos esto está esto está en la ropa tío aquí hay más vale vale sí 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 claro claro yo también te quiero tú pega ahí a Thor que pueda viste matando que es Erundio oye mi personaje será duro pero él es malo sé poco daño este pez parece que pega por lo menos de lejos a ver si de estos te han puesto donde yo no te quería pero bueno me voy a pegar todos tú al suelo de paseo que pena no me dan los puntos para pegar tú ataque por la espalda no me gustan tío pero bueno por lo menos puesta lo que tiene no le pega al chilector tío que me lo va a reventar o es ese como siga atacando por la espalda me va a quitar un montón una madura tío vale esa es la bloqueada por el escudo no tío al chilector no la atacáis descargate a este ahí está ahora mi compi se cuela aquí en medio se pone la habilidad y le pega a los tres eso es no los mata ninguno pero bueno le pega a los tres este se lleva a uno por delante el problema es que claro hace lo mismo le quede uno de vida que le quede diez hacen el mismo daño es el problema mi personaje tiene cuatro huecos pero no puede pegar maldita sea la estampa que lo parió hay muévete 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 que te la llevas toda me quedan cuatro zonas más como sigas recibiendo no aguanto esta bloqueate lo que pueda amigo ya me han quitado otro de escudos que no paran de pegar tú a la venga y tú vienes a pegarme por ahí uno menos pero que te mueras tío no se mueren macho así me gusta amiguetes tú duro ahí lo que puedas hacer lo haces así me gusta tú fuera y ya no tienes para más que pena no puedo atacar de nuevo venga guarda guarda puntos la pega que va a morir ya aviso que te mueras ya hambre ya no sé cuántos zombies hay que matar aquí hay que rebuscar tío que si no si hay una candela o algo que me dé salud tío este le voy a tomar una pasión vale algo de money bien voy a recuperar armaduras porque lo que tengo es más gente con armaduras dañadas y el director pues que aguante como pueda que no se acerque a las batallas y ya está así así me gusta que me hagas caso vale no tío o sea pongo a si dextor ahí para que no me ataquen por detrás hostia pues estos son más duros no mal mía no tendría que haber eso mala mía mala mía esa vigilancia hostia la de la vigilancia todavía no la había utilizado vale tengo vigilancia a ver si hacemos algo con ello este va a ser duro tiene mucha armadura hostias bien otro igual cuidado con eso vale la vigilancia ha venido bien va a pegarle una hostia ahí vienen más zombies y este tiene en vida o sea punto de golpe y punto de vida este le he pegado y le queda otro golpe tío what vamos a ralentizarlo tú dale a ese que es el tuyo vale guardamos puntitos para la próxima he quitado dos de armadura y seis de sal de golpe de punto de golpe no gusta nada que ese solo pegue uno tío que rabia me da no tío tienes que pegarle a ese buena es que no llega es que no llega buena esa hazle sangrado eso es y turno guau tres de armadura chaval y siete puntos de daño pero ese es que me lo va a reventar también hostia mira lo gradeado de puntos de salud de matarlo buena esa la horda de muerto viviente está menguando sin vuestra ayuda habría fracasado está pasando soltarlo de una vez vine a este lugar a infernar a buscar ayuda para nuestra causa al celebrar un ritual pero he fracasado seguir hablando en clave decir la verdad no, aún no ahora temprano no tendréis más remedio vale este hizo un ritual y la cagó vale un ritual y la cagó y ahora estoy yo pagando las tortas vale porque me las estoy llevando y de dos en dos se ha ido de armadura pesada eso se agradece aquí va a haber zombies hostia es lo que hay ahí hostia lo que hay ahí tengo que reventizar alguno reventizado pegarle mejor me cargo a uno si adelantizo alguno de estos al putrido por ejemplo lo malo es el arquero me deja sin armadura hostias no quiero que me lo maten este lo tengo que quitar de ahí hay mucho arquero por aquí esta misión no va a ser sencilla tío y no quiero que muera ninguno no quiero que muera ninguno pero esta misión no va a ser nada sencillo tío no tengo pociones ¿no? me tengo que mirar lo de equipar las pociones que no me he equipado ninguna en la última y no me ha gustado nada la idea ok un arquero fuera tengo que retrasarme esto va a ser doloroso tío este lo voy a perder hay mucha gente ya cerca y le van a pegar todos mira que lo ha alejado pero yo creo que llegan los zombies andan mucho estos perros a lo mejor no pueden disparar o sea pegar porque tardan en llegar vale este va a pegar a estos tres a lo mejor me libro tengo que terminar de rematar aquelos y no se va a levantar y este arquero me lo tengo que quitar también porque le está disparando a él vale no me jodas es que tengo mucha gente por medio no ha muerto ninguno esa no era la idea tío tengo que buscar cobertura para ese tío si me muevo me daña y el problema es que estoy jodido me va a dar pero no me queda otra es que me van a reventar pero es que no me queda otra prefiero eso lo que pasa que ahora me van a agregar a otro ahora este tiene armadura el mío principal tiene más armadura me tengo que acercar allí le van a quitar vida le están quitando ya vida ahora está decidiendo este pero se me da igual y aquel se me va a despertar en el siguiente turno cuidado ya te veo que te van a matar una ficha de herida tío en la que no le pueda pegar vale y que no te quede turno para otro tío ya se ha levantado el hijo de perra ese es que me van a destrozar a ese tío le están pegando todo a él me lo van a matar tío los cabrones les calla de pegarle a él hombre hostia a cuatro de vida no uno de vida me lo matan tú lárgate de ahí vale vale la toma por culo bicho asqueroso que poquito ha faltado eh pero muy poquito tío a ver tengo una poción de este pero no quiero que la use él tío herida profunda hemorragia interna esto va a ser muy 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 jodido salir vivo de aquí me temo que salgan los cuatro con vida va a ser muy muy jodido sobre todo porque tiene la hemorragia que tiene es que le queda uno de vida es que busco una fogata o algo no sé si podré usar la fogata dos veces puede ser no creo tiene una fogata antes de luchar contra ellos tío o algo por el estilo no quiero pegarme todavía lo que voy a encontrar no me la de para nada tío encontro un oráculo pero no quiero dinero ni nada de eso a ver vi ahí otra vez la fogata no creo que me firma vale no creo que pueda usarla porque una vez utilizada ya entiendo que solo se puede usar una vez eso está apagado ya pero hubiera estado genial que hubiera otra tío tengo que usar a mi personaje delante que reciba el daño y nosotros que ayuden nada más pues si hay muchos zombies mal asunto tío es que hay muchos zombies otra vez no 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 Vosotros quedaros atrás Tú más atrás todavía A ver, ¿a qué va a disparar? Mientras que disparen a este, este tiene armadura Y que aguante lo que pueda Y ahora el mago, pues que ataque a los que están lejos Vale Me he pillado vigilancia Vamos bien Me preocupan los tres ballesteros que tengo aquí Hay una pila de zombies Yo creo que con este lo aguanto, las golpes Pero los ballesteros se me van a ir tocando las narices Me tengo que quitar los ballesteros como sea de en medio Vale 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 A recibir el cuerpo a cuerpo Eso es Vas a recibir las hostias Que eres el que está ahí con la armadura Mientras te aguante la armadura y toda la vida No, este va a recibir y por detrás Uy, pues no has recibido, ¿eh? Ha tenido suerte Vale No me gustaría que se recuperara el ballesteros, tío Vale Vale, no me pasa nada Venga, hombre Si lo que quiero es ponerme ahí para que no le pegue al otro Hazte ya de coñas Este es que no llega, tío Vale, pues aguantemos un poco Ese se tiene que levantar Este me va a disparar Vale Me ha quitado uno de vida Y algo de armadura A estos los bloqueamos medianamente bien Pero algo de armadura me quitarán tarde o temprano también Este sí me preocupa porque me puede quitar vida De hecho ya lo ha hecho Ready to fight The Lord is my witness Vamos a quitar al bruto Vamos a quitar al bruto Es que no me quedan golpes, tío Por si las mosca No creo que a ese le haga nada Pero bueno Si lo ralentice un poco Por lo menos con ataque Estos son los que más dañan No, tío Tenía que dispararle a ese, tío Es perdida a Sir Balan, tío El último ballestero De las narices Hombre, tío La tenía que disparar a él Podría haber sido peor Sí, bueno, ya Hemos perdido una unidad No sé yo si podía haber sido peor Y una unidad bastante dura Tengo al padre He perdido al hijo ¿Eh? ¿Quién es este? Antes de hablar He sigo vuestra protección, caballero ¿De quién busca proteger a un soldado? Ese demente entre vuestras filas Y Héctor Estáis acusando a un hombre honorable Me negué a matar inocente por un ritual Los demás no hicieron lo mismo Y todo ese fue al garete ¿Qué decís, Héctor? Yo sabía que había gato encerrado ¡Horís traído! ¡Hostia, hijo puta! ¿El Héctor? Hola, ¿qué estás mirando? Debí estar preocupado Estoy listo para acusar, la verdad Pero confía en mí Todo lo que hago es por el bien de Camelot No me fío de ti, un pelotín Una cosa cierta, Héctor Avalon nos ha hablado en el corazón Ha ablandado el corazón Saludo, armadura Pues no sé Venga, vamos a poner salud Casi, casi debería haber cogido armadura Me hubiera mejorado a todos Excepto a Héctor Pero hubiera estado bien El Héctor este esconde algo, tío El Héctor esconde algo y chungo Ya te lo digo yo Él ha provocado todo esto Y lo peor es que he perdido a Sir Valant Una vez muerto ya no se pueden recuperar aquí los personajes Tengo entendido Una poción El problema es que el que necesita poción no tiene Vale, pues estamos rodeados de zombies No llego Tengo que pegarle a aquel Es la única manera que tengo de pegarle Plebello, plebello, plebello Plebello Ok A ver qué ocurre No me ataquéis por la espalda, por favor Tan, tan, tan Pam, pam, pam Tan, tan, tan Ahí vienen más Yo creía que esto se había acabado Pero no Veo que no No Ba, bam, bam, bam Awaiting your command Mam, pam, 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 pam No No a la lampa me están agribillando a mí también por suerte todavía estoy en punto de golpe pero esto se va a poner muy duro vamos a ir limpiando un poquito ese que no se levante vale si es que no puede hacer más tío tengo tres puntos de estos guardados pero no me valen es la última batalla malo que éste está perdido ya ha muerto si está muerto estamos muertos de la cuca cárgate al arquerito y ve moviéndote hacia delante vaya hombre no puedo tirar solo a ese acaba ya con ese hombre deja ya de hacer el tonto venga dino lo que ha pasado héctor y la verdad ya hemos acabado con esa escoria debemos dirigir una tierra sagrada más acertijos la maldición se está deshaciendo lentamente y el suelo está escupiendo a los perdidos han despertado déjame adivinar estos son los típicos cadáveres a los que estamos acostumbrados no son los típicos cadáveres que estamos acostumbrados metemos no se trata de restos revividos de antiguos caballeros son guerreros excepcionales estupendo vamos allá o sea que ahora reventados me tengo que atacar a los caballeros pues vamos muertos estamos estamos amigos maldita cantidad de podridos antes de tener lo que ha sagrado pero se convirtió en un horrible obligatorio para los héroes fallecidos más clave es desplaz si tú tendrás mucho que ver en esta plaza en este sitio con lo que ha ocurrido entre ahí la batalla empieza aquí ya se los nunca olvidados si la bala están si la bastan el valiente sir calot imparable y seguir per infal el as del adulto vale y en adelante también el amigo si es balan y esto está esto está plagado chaval no está plagado plagado al máximo tío plagado hasta la boca esencia oscura pero tío son los que claro son los que había en la tumba tío son los soldados que estaban en la tumba pues estamos muy jodidos si es que no tengo armadura a ti si pudiera adelantizar alguno de los gordos mientras tanto proteja monos por todos lados me enterraron en el lecho de flores ahora solo quiero sangre pues vamos bien estamos apañados y la casa sin barrera esta gente no puede llegar a pegarme si no me revientan vale para lo posible porque no se acerquen amigos aguantaremos aquí maldito seas para siempre director es que este cabrón así es que los mató vale acercarse a la esencia que eso parece va a explotar tiene pinta que sea algo que va a explotar no lo matas verdad amigo y eso no parece que valga para nada vale a ver si suerte nosotros veremos en el infierno si rector os esperaremos estamos bien todo el mundo quiere ver muertos y si os doy a lector y yo me voy si os doy a este y me voy este me va a joder vivo sabéis no a ver me está jodiendo un simple zombi yo creo que estoy muerto tío me está jodiendo un simple zombi director es largo amigo le voy a quitar uno de armadura a ti yo creo que es algo pero un poco para eso está bien de dentista lo y uno ya no lo deja a uno mátalo desgraciado va a dejar a uno tío zona de vida y te ha reventado palo claro por idiota me está reventando me van a reventar a ver si con un poco de suelta que él no llega si va a llegar ¿no? o no porque está reventizado pero los otros dos vienen para acá van a dejar una manilla andría bien intentar quitarme a uno échalo para allá otra vez si me muevo me pegarán esta gente ¿no? no vale un poco de suerte aguantaré un par de golpes más a ver si puedo me está poniendo la cosa muy fea tío sobre todo con esta gente tío estoy bien a ver si lo ralentizo ahora un punto ahí para ralentizar tío termina de matarlo no lo dejes a uno no dejes a la gente a un golpe tío buenas a ese amigo echa un poquito para atrás ese que me da miedo ahora nos muramos 7, 7, 14 este me va a reventar este me va a reventar bueno este a lo mejor me aguanto pero este no esta gente no lo aguanta ¿qué ha pasado? no le he hecho nada no joda hostia que le pega a los dos este está muerto ya que más que muerto si me puedo quitar uno uno que me quito lo que pasa es que hay que rematar tío es el problema que aquí hay que rematar estáis muertos lo sabéis ¿no? eso es recargar los escudos pero no pegar tengo que reventar a ese si no se va a levantar va a ser peor la idiota que le da al tuyo cara a candado buena esa si señor bueno todavía si sobrevivo ¿eh? no quiero perder a Sirkai pero voy a perder hostia no ha atacado a Sirkai guay venga ya qué suerte he tenido tío a ver explícate amigo hemos acabado con la plague y la maldición se ha roto os debo una explicación de todo hace tiempo que no os la debéis Hector vine a este lugar para resistir a grandes campeones que de otros tiempos y someterlo a mi voluntad con un encantamiento el ritual ha funcionado antes pero Avalon ya no es el lugar que recordaba el cirecto que yo conocía nunca habría hecho algo así desde que morí no soy el mismo no me arrepiento de nada ya habrá tiempo para eso pero no aquí vámonos bueno chavales pues contra todo pronóstico he salido vivo contra todo pronóstico he salido vivo en esta batalla pero lo haré de la siguiente conseguiremos sobrevivir a una siguiente o sea bueno hemos perdido a Sir Balan cierto no hemos salido vivos del todo pero bueno hemos perdido a Sir Balan hemos conseguido a Sir Héctor el padre tenemos a Sir Kai que lo vamos a tener que curar el amigo también está un poquito regulín pero bueno lo meteremos en el hospital y a ver que ocurre nos vemos en el próximo vídeo si os queréis pasar por aquí ya sabéis dejarse un like por ahí suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el manicomio hasta la próxima locos si no nos vemos en el próximo vídeo aquí en el próximo vídeo